Me llamo Nadia y soy profesora de LA, Commercial Dance y Sexy Hills en Street Dance. Para mí el baile siempre ha sido una vía de escape y una forma de canalizar y poder expresarme. Lo que más me gusta de las clases es la energía que se crea, el compartir todos juntos, sobre todo que los alumnos disfruten, que se lo pasen bien y a la vez trabajen y cumplan sus objetivos. El baile se ha convertido en mi forma de vida.